Vamos a invertirle 350 millones de pesos aproximadamente y la idea es que estas obras queden concluidas a mediados del próximo año 2016. ¿Qué tanto afectará a las zonas? Porque luego los vecinos de este lugar ven la obra muy grande y dicen, me van a afectar mi vivienda, me van a expropiar, ¿se van a tomar terreno de las colonias o no? No, ahorita nada más se están negociando algunas afectaciones para la construcción de las vialidades, sobre todo las transversales, que ya prácticamente están negociadas, pero todos los asentamientos que están en esta zona, por lo pronto no hay ninguna reubicación o ninguna afectación, toda esta vialidad se va a hacer en los terrenos que son propiamente de lo que es la concesión específicamente con la línea Coahuila-Durango y esto es lo que vamos a utilizar para desarrollar todo este proyecto.